Hoy tengo tantas ganas de decírtelo De decirte lo que siento Hoy tengo en mi pecho lo que más quieres Oh sí, mujer, es lo que más quieres Hey, me tienes loco con tu mirada Con tu sonrisa Esos labios rojos de color cereza Dan vueltas en mi cabeza Escúchame, princesa Y acaríciame, bésame, tómame, muévete Muévete lento, muévete lento Y acaríciame, bésame, tómame, muévete Muévete lento, muévete lento Hoy tu cuerpo dice más de mil palabras Y tengo tantas ganas de robarte un beso De robarte un beso Hoy tus ojos brillan más que los luceros Quiero serte sincero Y yo por ti me muero Hoy te ofrezco canciones y versos Y un momento eterno solo junto a mí Tendrás por las mañanas El más bello recuerdo Y un espacio mágico y sincero Y acaríciame, bésame, tómame, muévete Muévete lento, muévete lento Y acaríciame, bésame, tómame, muévete Muévete lento, muévete lento Hoy tengo tantas ganas de decírtelo De decirte lo que siento Ve y me tienes loco con tu mirada Con tu sonrisa Y acaríciame, bésame, tómame, muévete Muévete lento, muévete lento Y acaríciame, bésame, tómame, muévete Muévete lento, muévete lento Desde Levy Studios Te lo hice Y leo Uh, 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 muévete lento Muévete lento Muévete lento